Un poco de relleno, ¿no? O sea, sí pasan cosas, pero sí hay drama muy, muy CW. Sí podría ser, siento que no, o sea, que todavía está avanzando lento, pero ahí va. O sea, la verdad, o sea, siento que sí tienen cosas rescatables, por ejemplo, ver a Clark así ponerse así de, ¡Wow, Clark! No sabía que estabas tan duro, ¿no? Tan más eso. No sé, y así como, pero sí no lo vi, pero sí lo vi, es obvio. Es que cuando va y el otro lo trata de empujar y, ¡Ah! ¿Mala idea? ¿Buena idea? ¿Dejar vivir a la novia de tu hijo contigo? ¡Oh! Intenso, ¿no? Y también Sara, que ya dijera por qué fue, ¿no? Digo, ¡Ay, madre de Jesucristo! ¿Qué otra cosa? Lo de Henry, ¿no? John Henry Iron. Ajá, creo que esa parte fue interesante, se robó un poco el capítulo. Sí, como que tiene varias cosas, pero en general no. Siento que en la trama de la historia todavía, o sea, de la temporada, ninguno de estos va a ser como que lo mantengamos al final. Tal vez lo de John Irons, pero nada más, ¿no? No creo que digamos, ¡Ay, Clark! ¿Cómo te pones por tu familia? Sí, me imagino que va a tener repercusiones, va a regresar el papá de esta chica, pero podrían evitárselos si quisieran hacer una serie más corta. O sea, creo que estas duran más de 20 capítulos, entonces evidentemente es como relleno, podría decir. Sí, sí es, la verdad sí es, porque si no, no aporta, no va a ser algo que mencionemos después. O sea, tal vez ayuda un poco a la mejora de los personajes, pero casi nulo, la verdad, podría avanzar sin eso. Ajá, podría avanzar sin eso. Muy probablemente sí lo volvamos a ver, les digo, pero si no, o sea, también no importa. O sea, no, pues sí, no nos ponen en el foco a su hija y sus implicaciones morales que tiene de que su papá es un criminal que golpeó a su novio. Ustedes, si quieres vente a vivir con nosotros, ¿puedo? Sí, no hay problema. Ah, bueno, ya tengo que irme a trabajar. Como si fuera lo más equis, no sé, tal vez hay una escena en el cual, en el frente de la casa o en un columpio de la casa y llegar a Jonathan y hablaran sobre estas cosas. Pero no, fue así como que, pues sí. Sí, sí, muy rápido, digo, entiendo que va a ser algo que sí se va a ir tomando después, yo creo, ¿no? A lo mejor una ruptura ahí de, pues me voy a ir con mi abuelita, ¿no? Que vive en otro lado de la ciudad, en Metrópolis o algo así, se va y ya la tragedia, la despedida, ¿no? Sí, y en ningún momento le dijo que su ex lo había besado, como que se lo dejaron ya de lado. Sí, se parece que lo pusieron. Como bien C.W. va a regresar todo eso en el capítulo 12, por ahí se haga un dramón muy de adolescentes, que se podría evitar si realmente ella le dijera, pero bueno, tenemos que tener esos dramas que sí se sienten como relleno. Por otro lado, lo que no es, el drama que no es relleno es ver a John Irons conociendo a, pues no es su hermana, pero es su hermana de otro universo. Este, y platican los dos, ¿no? O sea, tanto su hermana de su universo murió como el hermano de esta doctora Irons, este, murieron, entonces los dos se sienten así como que, ah, quiero verte, pero me traes recuerdos dolorosos, me gustaría abrazarte, pero no quiero, o sea, sí, esa parte, esa parte dramática creo que sí la desarrollaron bien. Sí, esa parte, pero también no es como que tanto del episodio, ¿no? Siento que los pedazos que salen me gustó, pero aún así le dieron mucho más tiempo a lo demás, ¿no? También tenemos al Mayhem, que, o Mayhem, ¿cómo se llama? Que le dice que lo trata de chantajear y el otro, pues a mí no me chantajea si logra rescatar a su hermana. Y luego vengo a arrestarte, ¿no? Porque tengo a diferentes activos en Orleans, donde es tu familia, y si me pasa algo a mí, tus familiares mueren y sé que te va a importar. Y ahí queda eso, ¿no? Como en un, hasta muy sencillo, ¿no? Yo pensé que le iba a decir, pues tienes que trabajar para mí o algo, porque está cerca de Superman o quién sabe, y no, nada más fue un, no vuelvas a venir por acá. Ajá, sí me dio. Pues, estuvo bien. Este Clark la quiere cuidar demasiado, pero es así de, oye, tampoco me tratas así, ¿no? Es como que, pues son mis hijos, tengo que enterarme, ¿no? No es como que... Pero sería, y es consistente, ¿no? Con una persona que es protectora, que se vuelva sobreprotectora con sus seres queridos. No sé, estuvo, estuvo bien, me gustó, ¿cómo dices? Sí, sí, estuvo bien, ahí como, digo, va a ir avanzando y obviamente es parte, ¿no? Yo creo, como dices, de las personas que, de este drama real, ¿no? De las personas que están enfermas, pero tienen esta enfermedad, ¿no? Y pues, yo creo que sí pasan por eso, ¿no? Creo que es el realismo, el drama realista que me gusta, que ha estado, que bueno, que se mantiene, ¿no? Dentro de esta serie. Es que me pegó mi mamá y el otro va, pero es que nunca, y nada más porque no sé qué, no fue por eso, entonces porque fue que no te dijo, fue porque me engañaste por cómo... ¡Qué dramático! Me gustó, o sea, me gustó, me gustó porque siento que lo, lo mostraron bien, ¿no? Como si hubiera realmente familias que hablaran, me gustó, pero también digo, este Jordan, similar a Sara, ¿no? Con cómo trata al abuelito. Sí, podríamos decir que adolescentes, pero sí. Tú nunca has sido un héroe. Oye, no le dijo a la palabra, pero sí casi, oye, este, yo serví en la guerra de no sé dónde y no sé qué. Hay insolentes, pero pues está bien, ¿no? Digo, es algo que pasa también en la vida. Papás también me gustó que le dice, no puedes hablarle así a tu abuelo, a las personas mayores, te tienes que disculpar. Es esta educación muy de Superman de no importa todo el poder que tengas, no importa que puedas levantar o congelar un carro como en el episodio pasado, tú tienes que tratar con respeto a tus mayores. Entonces, pues va bien la temporada, me imagino que como todas las temporadas de Superman and Lois irá creciendo, irá agarrando ya el verdadero conflicto después de la mitad de la temporada. Y esta primera mitad va a ir preparándonos para lo que viene. Creo que ya con esto ya nos dijeron de cómo Mike Minheim hace a estas personas superpoderosas usando la sangre de Clark, que al final las termina como matando, pero todavía no nos explican cómo es que a, ¿cómo se llama? A Tom Man o Man, este primer villano que íbamos a pelear, desapareció tan rápido sin que se diera cuenta Superman de quién se lo llevó o cómo se escapó. Tampoco nos han dicho y todavía es un secreto esto de que parece que le disparan, pero no hay balas. Entonces, ¿quién tiene ese poder? ¿Cómo lo hicieron? Que no los irán desvelando como vaya pasando la temporada. Sí, pues sí, se siente más como que va preparando y a ver qué tal. Porque, por ejemplo, ahorita con esto no sé bien qué podría pasar en el siguiente episodio. Supongo que continúan con lo mismo, ¿no? Un poquito más de Lois, cómo va con su tratamiento, un poquito más de Bruno Mannheim y John Irons y ya, no se me ocurre. No, todavía no hay como algo muy establecido. Ajá. Pues, está buena, está buena para ser CW, este, se puede ir comentando poco a poco. Y no sé, como ves, ¿un acuerdo temporada te gustaría ver o ya que lo acaben en esa temporada por lo alto, que se desgaste para un acuerdo? Yo creo que ya en esta, la verdad, siento que si continúa, sí se va a empezar a volver más CW, siento yo. Y ya también con todo lo de James Gunn y todo eso, yo creo que está, está bien. Da buen tiempo para darle un cierre, yo creo. Pero aún así no se siente tan, o sea, sí, sí tiene mucho peso, ¿no? Pero no tanto como para ser la última, siento que le faltan cosas, pero supongo que lo iremos viendo conforme avance. Sí, al menos va a haber una cuarta temporada, pero, pero sí, siendo un poco ya desgastante la fórmula, este. Ah, pues a ver, a ver, que esperemos que, que se alce y, o tal vez porque ya no estamos acostumbrando a las series de 8 a 12 capítulos en el cual las cosas van un poco más concretas, sin tanto estas mini tramas que se exparsen por ahí. Sí, yo creo que sí, se influye, pero pues a ver cómo avanza. Pues sí, entonces vamos a una de estas series que va a durar solamente 8 temporadas.